Muy buenas fotografinautas y bienvenidos a un nuevo vídeo de esta serie que os estamos trayendo de entrevistas en la que hoy volvemos a tener en esta ocasión una fotógrafa de fotografía deportiva hoy damos la bienvenida a estos vídeos a Sonia Cañada, Sonia bienvenida Sonia se dedica a la fotografía de una de tus pasiones que ha sido durante toda tu vida que es el baloncesto y durante muchos años jugaste ese baloncesto y ahora lo que te dedicas es a retratarlo, a fotografiarlo Exacto, desde los 12 a los 27 jugué y a partir de los 27 empecé a fotografiarlo en el campo de juventud de Badalona justo debutaba Ricky Rubio y debutaba yo no son las mismas carreras pero bueno Estábamos hablando un poquito antes de empezar la entrevista y me estabas contando un poquito y una de las cosas que más me ha llamado la atención es algo que normalmente a los fotógrafos siempre nos surgen mucho las dudas que es el tema de la formación no existe una formación como tal, pues hablas con un periodista pues yo soy periodista porque estudié periodismo en tal sitio y tal en tu caso sí que estudiaste fotografía en universidad que bueno, algo adaptado que hoy en día ya no es tan accesible de estudiar podríamos decir No, ya no existe de hecho Sí, sí, yo estudié fotografía digital y multimedia en un título propio que tenía la Universidad Politécnica de Cataluña eran tres años que el primer año era común con multimedia y también pues te enseñaban cosas de programación de marketing que era bastante interesante, te enseñaban también cosas de contabilidad de cómo llevar una empresa que eso no te lo enseña nadie y luego pues la parte más fotográfica de estudio, de edición, fotografía de guerra, fotografía de moda, de producto y según tengo entendido ya no existe, era la única universidad de España que te podía dar un título aunque fuera un título propio y ahora ya sí que no hay más opciones que irte a lo mejor a una escuela de fotografía que hay muy buenas escuelas pero ya no es una universidad, claro Sí, no es un título con una formación tan certificada podríamos decir y en esto que me decías dabas como muchas disciplinas de fotografía pero en concreto no dabas una disciplina relacionada con el deporte No daba deporte, era muy frustrante porque me estaban enseñando a hacer fotografía de guerra que me resultó muy interesante y seguro que aprender de todas las otras disciplinas me ayudó luego en mi trabajo porque al final hacer tanto estudio y tanto producto también te ayuda a la hora de tener que hacer una sesión de fotos a un equipo de baloncesto con flashes, al final es lo mismo, entender la luz, saber jugar con la luz seguro que todo me ayudó pero es cierto que no había una asignatura que fuera deporte entonces cuando ya estaba mi último año de carrera y me faltaba el proyecto de final de carrera pues pensé, jolín, voy a acabar mis estudios y no he hecho nada de deporte que es lo que yo quiero hacer así que bueno, pues escribí al Juventud de Badalona que bueno, porque pensé escribir directamente al FC Barcelona es demasiado y les pedí si me podían hacer el favor en febrero que no es un momento de la temporada muy complicado si me podían acreditar porque yo no tenía ninguna agencia detrás, nadie, ¿no? Y entonces el jefe de prensa del Juventud, Miki Fournieres, él había sido fotógrafo además fue el primer fotógrafo que fue a la NBA, español, o sea que a él le apasionaba fotografía y tuvo a bien de acreditarme, me dijo, mira pues te acredito en tres o cuatro partidos y así pues ya puedes entrar a un campo profesional ese año eso debutaba Ricky Rubio, estaba Rudy Fernández, tenía un equipazo y con tan buena suerte que el primer día que fui yo allí, aproveché cada segundo que estaba, claro porque era un pabellón profesional con un equipo muy bueno y hice una foto pues que les encantó, que es una de las fotos que más cariño le tengo porque por foto también un poco rara y sorprendente el punto de vista y gracias a que el jefe de prensa vio esa foto me dio el pase para toda la temporada y me pude quedar allí, así es como yo empecé a hacer fotografía deportiva y luego con mis conocimientos que me había dado la universidad de luz y de técnica y de control de la cámara pues hablando también con fotógrafos míticos de baloncesto de allí como era Su Rayés, que era el fotógrafo del Juventud pues con él aprendí un montón y así pude empezar a hacer un porfolio para ya encontrar luego al cabo de unos meses una agencia pequeñita que me ayudara a poder entrar en más campos pero si es verdad que en esa universidad no había fotografía deportiva ¿Y cómo fue el paso de estar en algo, pues empezar y dar los primeros pasos que te invitan a los primeros partidos o algo así hasta llegar a algo importante, es decir, hasta que tú digas que digas, ostras, he conseguido o estoy en un momento de mi trayectoria o del trabajo que estoy haciendo ahora, de que me siento orgullosa Pues hombre, es una cosa que yo creo que hoy en día falta un poco que es la paciencia hoy estamos muy acostumbrados a que queremos algo y lo tenemos ya mañana en casa compras algo y Amazon te lo trae mañana pero en esos momentos no había redes sociales porque ya tengo una edad yo tenía un blog y en ese blog iba poniendo las fotos del partido ACB también me ayudó en ese sentido ya cuando se acabó esa temporada con el Juventud encontré una agencia pequeñita que me ayudó a dar más a conocer mi trabajo ya me acreditó también el FC Barcelona pude seguir haciendo mi porfolio solo de baloncesto porque entrar en el fútbol era totalmente imposible y entonces a través de eso pues yo fui haciendo mi porfolio y al año siguiente la ACB me contrató para hacer la final de liga que era Madrid-Barça-Barça-Madrid yo hice los partidos de Barcelona el otro fotógrafo estaba en Madrid, hacía los de Madrid que eso para mí fue increíble poder estar haciendo una final en un año y medio de trabajar que la ACB confiara en mí eso me ayudó mucho y yo luego seguí trabajando y trabajando yo tenía otro trabajo, claro, porque no me ganaba todavía la vida y decidí pues que la Copa del Rey que es una competición que me gusta mucho porque es así corta, cerrada hay muy buen rollo entre las aficiones es muy intensa pues decidí para darme a conocer autopublicarme unos libros que los editaba en una pequeña imprenta y cuando, por ejemplo, si un año ganaba Baskonia o el Madrid, el Barça, el Unicaja, quien fuera pues yo iba al club luego e intentaba pues que ellos me pusieran en su página web para que los aficionados compraran el libro y así poco a poco me fui haciendo un nombre en el baloncesto, eso sí luego ya me vine a Madrid y así pude estar preparada para cuando FIBA se cruzó en mi camino pues tener fotos que mostrarle y que dijeran ¡guau! pero si no hubiera tenido esa paciencia hubiera intentado en mi segundo año irme ya a un mundial o a un eurobasket pues no hubiera sido posible porque me encuentro a gente que me escribe a veces por las redes sociales y tienen prisa por llegar no, es que yo querría hacer una final de Champions o yo quería ir a los Juegos Olímpicos ya, ese ha sido mi sueño y he tardado nueve años en ir hasta que no fui a Tokio estuve ahí trabajando y trabajando y trabajando bueno, mucha paciencia y tener mucha curiosidad por ir aprendiendo de la gente que te cruzas en tu camino no solo que hagan fotos del deporte que tú haces que hagan fotos de otros deportes porque de todo se aprende de cambiar los puntos de vista intentar ser hacer cosas diferentes es la única manera de poder luego labrarte un nombre y cuando llegue tu oportunidad que yo creo que a todo el mundo si trabajas, si trabajas te llega en algún momento tienes que estar preparado para ese momento claro si además hay un proceso formativo no reglado en el proceso de llegar desde donde empiezas hasta ese momento del que luego te van ocurriendo cosas que sabes resolver gracias a todo ese tiempo que antes has vivido y aquella Copa Primera Final de Copa del Rey fue en 2007 la final de la Liga la final de la Liga fue en 2007 yo estaba en una nube de ahí a lo más top que has hecho hasta el punto más alto que puede ser un mundial no, unos Juegos Olímpicos unos Juegos Olímpicos ¿cuánto tiempo pasó? pues mira fui a Tokio por tanto 2007 hasta 2021 fíjate los años que sí que en el camino hice Eurobasket y hice Mundiales que eso es muy top ya también llegar a un Mundial de Baloncesto es muy top pero ya llegar en las condiciones en que te dejen trabajar confíen en ti FIBA confía en tu trabajo ya tengas un equipo de fotógrafos para que te ayuden y todo pues claro eso ya fue en el Mundial de 2019 pero los Juegos Olímpicos para que confíen hay que pensar que a los Juegos Olímpicos van muy pocos fotógrafos FIBA en este caso solo envía a cuatro a Tokio mandó a cuatro a París no sabemos si van a enviar tres o cuatro porque al ser en París hay más problemas de sitio pero claro para que ya estuviera entre las cuatro mejores que eligieran y que me enviaran a Tokio pues fue un trabajo duro duro y de eso de constante aprendizaje de no dejar nunca de formarme porque es que las cámaras y los softwares y todo avanza tan deprisa que también tienes que tener esa parte técnica al día porque es que si no no y son solamente cuatro para todo el campeonato o sea para todo yo es que como voy como Federación Internacional de Baloncesto claro yo solo puedo en los Juegos Olímpicos no puedo ir a hacer otro deporte yo solo hago baloncesto entonces en Tokio éramos cuatro cuatro para 22 días de trabajo sin descanso porque era un día chicos un día chicas un día chicos un día chicas al final es muy muy agotador también tienes que tener una parte mental bastante fuerte porque es duro no trabajas con cuatro partidos al día y tienes que llegar a la fase final fresco porque claro es la parte importante ya y tienes que tener las ideas claras y no nos olvidemos que la fotografía tiene una parte muy artística porque si no eres una máquina y al final tus fotos no 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 sobresalen y no generan nada y cuando trabajas con una federación internacional quieren que tus fotos sean impactantes sean más impactantes que las de otra gente que hace más deportes que a veces tienes suerte a veces no y también pasa pero claro tienes que estar fresco mentalmente y ser creativo a la vez a la vez que tienes que ser perfecto en lo técnico en la luz en todo entonces bueno hace algunos en otro capítulo tuvimos ángel un fotógrafo más de fútbol y en este caso él cubría un poco más la parte que podíamos decir más de comunicación del fútbol en tu caso al estar con FIBA ¿hay alguna diferencia? ¿es lo mismo trabajar como puede ser a lo mejor prensa para publicar algo o estar en FIBA haciendo un trabajo más para la propia federación? en mi trabajo como FIBA yo puedo trabajar como trabaja ángel con la parte más editorial más de pues el partido los aficionados y todas las cosas que pasen alrededor del partido pero mi parte principal de trabajo en FIBA es en el marketing entonces en el marketing tienes que cambiar el chip de la cabeza porque tienes muchísimo más trabajo cada partido no es solo el partido las fotos perfectas de acción sino que a la vez que es la foto perfecta de acción tiene que ser visible el logo del partner en la foto perfecta del mate o sea se tiene que ver Nike TCL o el partner que sea entonces eso requiere que tú conozcas muy bien las posiciones en el campo para que eso pase requiere que sepas hacer fotos con una exposición correcta para que el LED de detrás salga bien eso es muy importante que no todas las cámaras de fotos lo hacen bien porque aparece el flickering requiere además pues una organización mental mucho más grande porque durante el día pasan muchas cosas en un mundial o en un eurobásquet ¿no? hay actividades fuera de los partners llegan los vips hay presentaciones durante el juego hay actividades durante el partido o fuera con los fans hay una zona fan entonces tú te tienes que estructurar muy bien el día porque a lo mejor es tres veces más trabajo que un fotógrafo solo de competición pero bueno es simplemente organización mental al principio tu primer evento así como me pasó a mí pues te ves ahogado totalmente en el trabajo que tienes pero luego si eres capaz de hacerte un esquema mental y decir bueno vamos a hacer esto esto así esto así esto así entonces también tiene la ventaja de que cuando vas a hacer un campeonato y vas como comunicación en vez de como marketing bueno es como que descansado es esto ¿no? puedo disfrutar mucho más que con marketing la fase final la disfruto mucho porque como ya la parte más promocional para los partners está hecha también FIBA es el primero que me dice ahora disfruta y haz lo que a ti te gusta que a mí lo que me gusta es hacer retratos retratos durante los partidos es lo que más me gusta y eso también le sirve muy bien a las marcas porque hay veces que si hay un jugador que es un jugador Nike aunque no se vea el logo de Nike pero todo el mundo lo sabe que lo es pues que yo que de repente tenga una foto de un grito porque acaba de ganar y de pasar a la final esa foto es perfecta también para ellos entonces esas fotos son las que a mí me gusta llegar ya a cuartos de final para poder disfrutar más sí echando un vistazo a tu perfil de Instagram que también te diré que ya uno según se mete en tu perfil ya ve esa formación que decías que a lo mejor era un poco más de guerra porque también hay muchas fotos en las que usas mucho blanco y negro que tienen como mucho dramatismo muchas fotos y hay que pensar que están hechas en una cancha baloncesto no están hechas con una iluminación en un estudio que al final es mucho de exposición de buscar el momento exacto entender un poco la iluminación que tiene la pista y lo que tú decías también ubicar dónde están los sponsors los partners y tal pero ese tipo de foto es la que muchas veces luego cuando vemos un campeón que hacen el típico ahora está muy de moda el típico montaje con a lo mejor 20 fotos una cara de cada jugador y tal pues es un poco esos retratos que uno puede encontrar en ese tipo de fotos sí, de hecho FIBA me pide esos retratos al principio era como una cosa extraña ver esos retratos así y más en blanco y negro y ahora FIBA me lo piden o sea porque he conseguido que si cierta gente ve una foto en blanco y negro pueda saber si es mía o no es mía porque es verdad que yo soy me gusta mucho el alto contraste no me gustan los grises no me gusta nada y a mí es que la manera que a mí me sale narrar una emoción es en blanco y negro siempre el color me molesta me molesta para la emoción sí que es verdad que tengo una foto que le tengo mucho cariño que es una foto de Zidane que se ve solo su perfil que esa tiene que ser en color porque cogí como unas lonas que había delante en colores él estaba en el banquillo sentado entonces hace como unos reflejos rojos azules y amarillos esa foto es la única es el único retrato que digo este es en color pero todos los demás para que a mí me llegue la rabia la impotencia de perder la alegría de ganar es en blanco y negro sin duda hay algunos fotógrafos que me han dicho que eso es postureo yo he dicho bueno es mi estilo no te puede gustar o no a mí no me importa a mi empresa le gusta y a mi empresa le parecen muy bien esas fotos porque también son más atemporales más fáciles de luego montar briefings con esas fotos o montajes porque el color no molesta para marketing también para marketing también un mensaje exacto es mucho más elegante además muchas veces entonces bueno pues sigo por ahí que eso es lo que más me gusta hacer entonces si me dejan mientras me dejen y me paguen por ello me paguen por ello que eso es importante y de qué sacas crees que sacan más en una foto de la derrota o de la victoria de la victoria siempre de la victoria siempre porque para hacer un anuncio con una foto de la derrota es duro hombre si es un gran personaje como ha sido Pau Gasol o como es Rafa Nadal o bueno en un momento en que tengan una derrota y le quieran animar pues puede ser pero un equipo que ha perdido ha perdido entonces no quieren que se manifieste mucho su derrota por tanto siempre una de las fotos que a FIBA más le gustó es el grito de Pau Gasol en el en el Eurobasket de 2017 en Lille cuando ganamos a Francia en uno de los partidos más increíbles que he vivido en mi vida era además en un estadio de fútbol que lo habían partido por la mitad entonces claro allí había 25.000 personas viendo aquel partido todos franceses claro contra España que siempre la rivalidad Francia-España en baloncesto era muy grande y Pau Gasol hizo uno de los mejores partidos de su vida yo no he visto cosa igual o sea los franceses intentaban cogerle taparle imposible ese día estaba iluminado por alguien cogía machacaba tenía un francés colgando de cada brazo era igual y una de las canastas que metió chilló y ese chillido es en blanco y negro sin duda pues yo sé que esa foto la han utilizado un montón primero porque es Pau Gasol y segundo porque es la emoción que transmite la rabia contenida decir hemos ganado Francia en su casa vamos nosotros a la final y luego fuimos campeones esa foto para mí es una de las más especiales y es en blanco y negro sin duda ¿y cómo haces esos retratos? ¿vas siguiendo? es decir ¿sigues la acción y en un momento cierras Zoom y te centras en eso? ¿o ya vas buscando hacer...? bueno yo como llevo tantos años en el baloncesto también conozco bastante a los jugadores más carismáticos que al final son los que de repente descubro alguno que no sabía pero ya sabes los que tienen más energía chillan más como por ejemplo Sergio Llull es un filón yo se lo he dicho personalmente digo es que te lo agradezco porque mi trabajo es más fácil gracias a ti porque metes una canasta de empatar un partido y tú pegas unos chillidos que me das buenas fotos siempre entonces es un poco conocer también a los jugadores y decir bueno este en cambio mete una canasta y se le queda la misma cara por ejemplo Messi era un jugador muy poco emocional en ese sentido entonces hacer un buen retrato de Messi gritando a lo mejor jugando con Argentina pero con el Barça no está la típica foto de la camiseta pero si te fijas en su cara su cara es como imperturbable en cambio tú veías a Cristiano y Cristiano chillaba como entonces depende de por ejemplo Juan Carlos Navarro tampoco era de chillar mucho era uno de los mejores jugadores que he visto nunca pero no era no no le pones al lado de Sergio Llull y parece que no juega en el mismo deporte y seguro que lo vivían igual pero uno lo expresaba y el otro no entonces eso lo tienes que saber si tú estás en una semifinal tú también estás viendo que jugadores están jugando mejor entonces a esos jugadores hay que seguirles porque si se decide al final pues van a ser ellos los que metan la canasta por tanto hay que seguirles depende entonces yo intento siempre siempre he pensado que la foto es buena cuanto más cerca estés pero hay veces que no te la puedes jugar tanto y tienes que abrir un poquito por si acaso que no se te vaya si le tienes muy cerca ya decía con un fotógrafo que si la foto no es buena no está suficientemente cerca Cartier-Bresson sí yo creo en eso ahora hacía referencia a Messi antes hacía referencia a Zidane no solamente has hecho baloncesto sino que también has tenido épocas en las que has hecho has hecho fútbol y entiendo que son disciplinas que aunque las dos son acción las dos son deporte se juega con un balón pero que en cuanto a la fotografía ya no solo por el equipo y por las distancias sino que son realmente muy diferentes muy diferentes porque claro en el fútbol tú estás colocado en un sitio como mucho si tienes suerte puedes cambiar de campo al final de en la media parte pero claro también tienes que tener un poco de suerte que las cosas pasen más o menos donde estás tú porque si te pasan los goles siempre en la otra portería tú nunca podrás tener una foto de emoción por mucho que lleves un 400 es que no lo ves lo suficientemente cerca en cambio el baloncesto es un deporte mucho más dinámico y eso te permite pues tener muchas más opciones así que es verdad que depende de qué competiciones tampoco te puedes mover mucho pero al ser el campo más pequeño siempre va a pasar algo cerca tuyo normalmente y si yo voy a un evento FIBA tengo la suerte de que como soy organizador yo me puedo mover mucho más que los fotógrafos entonces puedo ir por ejemplo en los tiempos muertos puedo ir al banquillo ahí tengo retratos muy chulos de entrenadores así carismáticos con carácter que están pegándoles una bronca y tengo ahí un primer plano de la cara pero porque puedo ir al banquillo claro si ahora en Euroliga yo no puedo moverme yo como Getty me siento en mi sitio y puedo cambiar de lado luego también al final pero bueno el campo es más pequeño eso te permite mostrar más las emociones el fútbol bueno requiere un poquito más de suerte y un equipo más grande que pesa más claro sí porque una cosa que tiene el banquillo es que tienes distancias más cortas pero tiene una parte muy negativa el banquillo desde mi punto de vista que es la iluminación bueno y el fútbol depende del campo claro te vas al Bernabéu y es maravilloso el campo de Barça y es maravilloso bueno ahora no porque no están jugando en su campo pero seguro que el nuevo campo va a ser maravilloso el campo del Atlético de Madrid es muy vertical la luz es muy dura en el campo del Atlético de Madrid pero tiene muy buena luz pero claro luego te vas te vas al Wissing Center y también estás muy bien pero por ejemplo yo que hago Euroliga femenina me voy a Salamanca que es un equipo de Euroliga y dices jolín cómo puede ser que un equipo así tan bueno no tenga un pabellón en condiciones ¿no? pero bueno claro es el deporte femenino y el masculino pues ya sabemos que está mejorando estamos mejorando las chicas pero todavía hay algunos déficits sobre todo en las instalaciones donde se juega y eso al final la imagen del deporte también es peor porque si bueno hay algunas chicas en Euroliga que tienen pabellones muy buenos pero hay otras que todavía no entonces ahí nos tenemos que equiparar un poco bueno supongo que igual también si te vas al campo otros campos ACD en Copa del Rey de fútbol a lo mejor en secundas en divisiones B pero bueno por eso tienes que tener una cámara que tenga una ISO suficientemente buena porque el fútbol todavía depende de qué categorías pues se juega a lo mejor de día pero claro el baloncesto al final es la luz que hay y uno tiene que lidiar con esa luz y cómo y qué papel juega ahí el equipo o sea porque tú entiendo que en 2006 2007 empezarías obviamente a trabajar con mi camarita en reflex con la cámara que el ISO lo suscribía sí bueno era lo que podía pagar en ese momento claro yo empecé con unas cámaras pues que eran semi profesionales que aún estaba bastante bien hasta que luego ya a los dos años ya me compré una cámara profesional y yo estaba con reflex como todo el mundo luego aparecieron las mirrorless al principio nadie creía en ellas era así para deporte decían que no valían y en 2019 Diego Souto como la serpiente que tienta a Eva me dijo Sonia prueba esto y me dejó la Alfa 9 y la probé la primera la 1 la probé dije uy esto este foco estoy flipando con este foco yo no no me daba la sensación de tener problemas con otra marca que yo trabajaba pero claro porque no podía comparar entonces dije bueno a lo mejor es suerte Diego me la puedes dejar en un partido de fútbol tal sí me la deja Diego me la puedes dejar en un partido de fútbol por la noche sí Diego me la puedes dejar para este pabellón sí me la dejó cuatro veces y fue suficiente para saber yo estaba en un momento que tenía que comprarme otro cuerpo reflex de la marca con la que estaba decidir qué hacía o arriesgarme conocí Sony conocí a la gente que hay detrás de Sony como Javier Garcés bueno Diego Souto que fue el que me dejó probarla la primera vez y bueno me lié la manta a la cabeza pensé que el futuro estaba en ello y antes del mundial de China de 2019 me cambié el equipo entero todo o sea o golpe sí me acuerdo que la gente me decía estás loca antes de un mundial te cambias el equipo entero y pasas de una cámara con espejo a una mirrorless yo dije oye yo la he probado en cuatro partidos y esta cámara me ha convencido del todo el autofoco me parece increíble y entonces pues me cambié todo lo vendí todo lo que tenía compré todo Sony y me acuerdo que la primera semana en el mundial de China quería tirarme de un puente no vamos a decir que es todo maravilloso porque claro una cosa es hacer un partido de prueba que es un solo partido y otra cosa es meterte en un mundial que tienes cuatro partidos al día y que mi rol es que no necesito un periodo de adaptación porque las cosas son diferentes entonces tu ojo tiene que acostumbrarse a trabajar de otra manera entonces la primera semana pues estuve un poco ahí agobiada pero bueno pero bien me fui haciendo la cámara cualquier problema además que tenía de no saber los menús donde estaban las cosas le enviaron un whatsapp a Diego y Diego me contestaba y la verdad es que en eso le estaré siempre agradecida y luego ya pues me fui haciendo ya la segunda parte del campeonato fue maravillosa y en la foto de final de podio que gana España y está España en el podio yo me acuerdo que estoy llorando de la emoción porque nadie esperaba que España ganara porque no estaba ya no estaba Gasol no estaba Navarro no teníamos un equipo que pareciera que pudiera ser campeón del mundo y menos con Estados Unidos allí yo me acuerdo de estar llorando y es el podio que más confeti ha tenido en toda mi vida como fotógrafa nunca había visto un confeti así tan denso tan bonito con tanto plateado y cayendo tan despacio y mira pues gracias a que yo tenía la Alfa 9 que en ese momento para mí era la que tenía el mejor foco de mercado yo cogí a Sergio Llull que estaba en el podio no sé cuánta ráfaga hice de cuántas fotos pero todas las fotos estaban a fuego todas y esa fue como el convencimiento de Sonia has hecho lo correcto y es que fue increíble porque es que no se veía a los jugadores pero lo poco que se les veía estaba a foco el foco no lo soltó así que bueno pues estuve contenta con la decisión que había tomado y lo sigo estando desde luego con la 9.2 y ahora con la 9.3 que es increíble si te iba a preguntar que si ya habías podido probar la 9.3 todavía hay poquitas unidades por ahí dando vueltas he podido probar la 9.3 y el 300 milímetros estoy encantada de la vida ya tengo encargado del 300 que ahora están llegando las primeras unidades ahora me parece que esta semana o la que viene y luego el siguiente paso será la 9.3 para los Juegos Olímpicos llevarme también la 9.3 porque es increíble la ráfaga y la velocidad del foco si ya era buena la 9.2 pues la 9.3 me parece otro planeta han pasado no muchos años desde 2019 ahora y notas la evolución a lo mejor de la primera a nueve que usaste que te dejó Diego a la 9.3 bueno pero sí pero sigo usando la 9 también porque bueno en baloncesto tienes que poner cámaras remotas tienes que poner tienes que tener varias cámaras a mano porque pueden pasar muchas cosas entonces hombre claro que cuando estoy con la 2 estoy trabajando más cómoda que con la 1 pero por ejemplo para poner una remota la 1 vamos es más que de sobra y la 2 y ahora pues me pasará lo mismo cuando tenga la 3 diré jolín la 2 fíjate es rápida pero es que la 3 es la leche sí claro pero no se quedan obsoletas tan rápido como a lo mejor se quedaban antes porque hay mejoras con el firmware entonces pues eso también ayuda a que ya que has hecho una inversión tan grande de dinero no digas esta cámara ya no me sirve para nada no es verdad esa cámara te sirve para otras cosas porque ya aparte de deporte también tengo una empresa así pequeñita que hacemos fotos de recién nacidos y ese tipo de fotos por tanto vamos la 9 es un camarón para eso sigue siéndolo así que los fotógrafos al final no solo hacemos una disciplina hacemos muchas cosas no solo de una se puede vivir claro exacto no solo de una se puede vivir aunque yo ahora con Ciba estoy muy contenta y muy bien pero es verdad que hay que seguir haciendo cosas diferentes y que te ayudan a lo mejor a crecer luego como fotógrafa deportiva y entonces tengo la ventaja de que aunque la 9 que es de fíjate de 2019 estamos en el 2024 a mí me sigue pareciendo una cámara válida que la 3 es mejor claro por eso salen modelos cada vez mejores pero que es muy buena cámara una persona que sea semiprofesional le das la 9 y flipa así que ¿qué crees que tiene la 9 3? que te va a hacer hacer algo el foco aún mejor aún mejor y la ráfaga más grande y bueno la ISO mejorada una ISO diferente más bonito si te aparece ruido para mí es más bonito porque mantiene el detalle y a la vez es como más un poco como película para mi gusto la tenemos que probar más claro pero bueno me va a dar más más rapidez aún más rapidez que siempre pues cuanta más rapidez eso es mejor y la ISO seguro que también habrá mejorado todavía hay que testearla más pero estoy segura de que va a ser la cámara que llevaré en la mano y la 2 será mi segunda cámara o te tiene 2 3 ¿la 1 a lo mejor ya se quedará un poco más en casa? bueno no en casa no se queda ninguna siempre viajan conmigo todas porque siempre puede haber un problema se te puede caer mira en los Juegos Olímpicos de Tokio le dieron un balonazo a mi 70-200 y me partieron la parte de delante porque fue un balonazo muy fuerte bueno pues gracias a Dios el servicio técnico de Sony en los Juegos me prestaron otro mientras me arreglaban el mío o sea que siempre yo llevo cámaras y además que si te dejan poner remotos en el catwalk o en la canasta o en el suelo lo pones al final claro claro cuantas más cámaras tengas mejor peor para trabajar luego y editarlas pero mejor para tener más opciones eso está claro ¿y qué equipo dirías que tú para cubrir un partido de baloncesto que sería indispensable ya no por vicio por decir pues me llevaría esto por según te trato sino el mínimo que necesitarías un sitio muy lejos que no quieres llevar nada de equipo el 70-200 es mi objetivo adorado es el mejor para baloncesto es súper versátil es muy práctico porque puedes hacer muchas cosas con él es el que yo uso el 75% de mi tiempo estoy con el 70-200 además el nuevo el 2 es súper rápido también ha mejorado y es más ligero cosa que los fotógrafos que viajamos agradecemos porque al final la espalda la tenemos fatal todos luego en mi caso yo pongo un 12-24 para poner en la remota donde la pongas y en el suelo si en la canasta pero en un sitio cerca eso sí porque por ejemplo si hay algún catwalk arriba y tienes que poner hacia abajo ahí tienes que ponerla con un 70-200 seguramente luego ahora que ha salido el 300 maravilloso para retratos sin duda o para si te puedes subir a las gradas y eso porque para el deporte para el baloncesto por lo menos el 400 es demasiado demasiado largo para fútbol no pero para baloncesto a mí es mera demasiado y para viajar tanto la verdad es que no pesa como pesa un 400 pero al final hace un bulto dentro de la bolsa y yo prefiero llevarme un 300 que me es más útil para mí y bueno el 24-70 porque siempre tienes que tenerlo por si acaso aparece un VIP en la pista o tienes que hacer algunas fotos de presentaciones de algo esos son como mis tres objetivos ahora cuatro que más uso y por lo menos tres cámaras por lo menos tres cámaras y si te llevas unos Magic Arms con unos remotos y básicamente eso sería mi mochila y un flash siempre llevo un flash que luego no lo uso más que a lo mejor dos fotos pero quién sabe te da la seguridad de decir llevo el flash claro porque de repente el secretario general quiere hacerse una foto con no sé quién en una sala horrible con una iluminación horrible y tienes que hacerla bien porque es el secretario general entonces tienes que llevarte un flash aunque solo sea para hacer una foto en un mes pero tienes que cargar con él hablabas de las fotos en remoto que para mucha gente que nos esté viendo escuchando no entienda muy bien cómo funciona el sistema que se utiliza también en fútbol para poner una cámara detrás de la portería detrás de la portería o algo así de cómo disparáis esas cámaras esas cámaras yo tengo dos maneras de disparar si por ejemplo yo estoy sentada en la misma canasta donde tengo la cámara remota y la tengo en el aro por ejemplo o en la barra de la canasta para hacerla así en recto normalmente entonces tengo el disparador arriba porque bueno más o menos es lo que yo estoy haciendo pero si por ejemplo la tengo en el otro lado o la tengo arriba del todo para hacer el campo entero tengo un pedal de estos de guitarra que lo he conectado lo conecto al pocket wizard y entonces me dispara disparo con el pie ¿por qué? porque si no si la pongo en mi cámara la cámara de allá arriba acaba teniendo dos mil fotos que luego tengo que revisar entonces como no es la misma acción del momento que yo estoy haciendo sino a lo mejor es porque por ejemplo en el último sub-19 que hubo aquí en Madrid de chicas por primera vez en la historia se usó una pista de cristal para jugar a baloncesto era una pantalla LED entera que estaba hecho con el cristal que usan los aviones bueno era una cosa nueva que se quería probar entonces claro las fotos desde arriba desde un remoto parecieron a televisión desde abajo las fotos no eran tan bonitas pero desde arriba era increíble en la tele era increíble entonces claro para hacer por ejemplo cuando los partners Molten hizo una presentación de un anuncio que se veía un montón de balones de baloncesto como en 3D y que era muy guay y entonces ahí pues yo tenía una cámara fija solo para la pista pero eso era para los tiempos muertos y para esas cosas entonces eso no tenía mucho sentido que yo lo pusiera en mi cámara era más fácil un pedal entonces y para fútbol incluso también muchas veces si la tienes detrás de la portería un pedal porque es que si no las cámaras remotas aquí van teniendo miles y miles de fotos que no pasa nada hay que revisar pero luego tienes que ir allí y ver buscar dónde está la foto y tal que bueno los pocket wizard para que no los sepan son unos strikers que se ponen arriba donde el flash y que esa comunicación lo utilizan pues para estar disparando pero eso lo puedes conectar a la zapata de tu cámara o lo puedes llevar fuera a un pedal y entonces tú con el pie cada vez que necesitas o con la mano lo que pasa es que con la mano a mí se me olvidaba más con el pedal me es más común si no el pedal suena yo no lo conocía pero eso me parece es cómodo de ser buena idea y si le tuvieras que poner algo a la nueva A9.4 en su día cuando salga ya que has podido probar la A9.3 ¿qué crees que le pondrías? si tú pudieras pedir ¿tú qué le pedirías? que pesara 200 gramos que no pesaran nada nada o sea que fuera una cosa pequeñita y súper ligera y maravillosa yo pediría a todo a las lentes y a todo que no pesaran que no pesaran porque al final cuando viajas pues los fotógrafos profesionales lo sufrimos vas a un aeropuerto y te dicen ¿eso es equipaje de mano? esto no pesa nada y tú dices ¿lo puedes poner en la cinta? no, no pesa nada sí, pero ponlo en la cinta por favor y claro ahí es cuando te dicen ya, pero es que solo puedes llevar 8 kilos y tú ahí llevas 20 ya, pero es que esto es equipo fotográfico entonces te toca pelear por mucho que les digas hay veces que se pasa mal o sea el día antes a lo mejor estás incluso nervioso a decir esta maleta ni de coña me la pasan entonces si hubiera un equipo que no pesara nada eso sería mi mi deseo para el bien de mi espalda y el bien de mi mochila cuando viajo ¿sueles diversificar el equipo cuando viajas por si acaso? es decir ¿sueles llevar algo aparte por si? bueno cargadores llevo uno en la maleta por si acaso luego me pierden claro me refiero a la factura no lo que suelo llevar es que me pasó en el último viaje en el eurobasket el eurobasket sí yo volvía de de Tel Aviv y bueno en Israel son muy estrictos con los controles de seguridad y con el equipaje también y hacía mucho tiempo que no me pasaba y me dijeron pesa la maleta yo dije no, no no hace falta es que son cámaras de fotos no pesa la maleta con una cola detrás increíble entonces ahí me tuve que pelear un poco yo siempre llevo un bolso de mujer porque como te dicen que puedes llevar un bolso vacío y entonces pesa la maleta pesaba evidentemente más de 8 kilos y entonces el chico me dijo no 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 puedo subir esto y entonces yo no tienes que facturar y dije no, no, no no digo no lo voy a facturar porque esto se rompe entonces él se puso un poco terco y yo le dije que bueno pues que llamara porque yo tengo un seguro de cámaras pero necesito que la compañía me firme un papel conforme eso me obligan a facturarlo y claro eso las compañías no lo quieren hacer entonces dije puedes llamar a tu jefe por favor para que venga tal no sé qué y me dice no con una cola detrás de gente pues no me voy a mover de aquí hasta que venga tu jefe y hable con él entonces bueno y él se empezó a poner un poco nervioso entonces dije mira podemos hacer una cosa también yo puedo abrir la bolsa y poner cosas en mi bolso entonces me dijo ya pero es que los 8 kilos es entre la maleta y tu bolso digo mira yo no te he visto nunca a que a nadie de aquí detrás le vas a pesar el bolso de mujer porque nunca nos hacen pesar el bolso de mujer entonces me dijo vale entonces delante de él saqué el ordenador el cargador cogí una cámara con el 70-200 todo lo puse en la bolsa lo pesé 8 kilos 8 kilos digo está todo bien y me dice está todo bien dije muchas gracias señor entonces saqué y cuando salí de allí pues abrí la mochila lo volví a meter todo claro porque no iba a ir así pero eso es lo que más nos hace sufrir a los fotógrafos cuando viajamos los aeropuertos los aeropuertos son el horror de todo por tanto si los equipos fueran menos pesados que ya sé que supongo que no se podrá o que deben pensar que a lo mejor si una cámara vale 6.000 euros o tiene que ser grande y porque parece que pagas mucho dinero cuando yo la querría pequeñita o que oye técnicamente a lo mejor no se puede hacer igual que las lentes las ópticas buenas pesan pero es verdad que cada vez pesan menos pues a ver si van en ese sentido si la tendencia cada vez en ese sentido más batería aunque no me quejo de las baterías pero bueno si pudiera pedir más batería y menos peso sin duda y para ir terminando que es lo próximo a lo que te toca ir pues mira ahora dos semanas en febrero el 5 de febrero me voy a China porque hay las ventanas para las clasificaciones de los Juegos Olímpicos las de chicas una de los países donde es China hay varios países diferentes y luego en julio a principios de julio será lo mismo pero para los chicos y la semana que viene también tengo un partido muy 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 importante en Salamanca porque las chicas se juegan si ganan pasan a cuartos de final si no no ya están fuera y ya no van ni a los cuartos ni a final four por supuesto entonces eso es la semana que viene y luego ya el 5 China a ver qué tal están en China bueno pues mucha suerte en China y nada agradecerte este ratito que nos has contado un placer y vosotros ya sabéis que como siempre podéis seguirnos a través de redes sociales justo en la descripción os dejamos también las redes de Sonia para que la sigáis para que podáis ver sus fotos de tu feed de Instagram qué foto dirías que te representa más o a cuál le tienes más cariño España en el podio de 2019 además esa es la foto miradla porque esa es la foto además que ella se enamoró de la F de Sonia esa foto fue Sony Forever y mi país ganando cuando nadie daba un duro por ellos es una foto súper emotiva para mí muy bonita además quedó muy bonita con el confeti así que esa es mi foto la encontrarán en el feed pues que bajen hasta 2019 y ahí la ven y ahí la ven y pasa una cosa que pasa a muchos fotógrafos que cuando uno se ha dedicado a una disciplina en tu caso pues has jugado a baloncesto o también pasa con otros fotógrafos que por ejemplo que han hecho danza y que luego han acabado haciendo retratando eso tienen una sensibilidad especial tienen un y siempre sus progresiones casualmente son mucho más rápidas en las disciplinas que los que vienen de otro claro entiendes el juego lo respetas sabes bien las reglas sabes lo que se siente cuando pierdes cuando ganas puedes anticipar a cosas puedes anticipar puedes respetar que los jugadores valoran mucho también que si es una foto de una derrota hagas la foto un poco artística que no se vea una persona llorando porque si sino que tengas un poco de empatía y de delicadeza y bueno los fotógrafos que llevan muchos años haciendo baloncesto se nota porque eso lo saben hacer hayan jugado no también por la experiencia pero bueno si jugar a baloncesto seguro que me ha dado también el amor por el deporte porque estar eso en unos juegos olímpicos tantas horas trabajando con tanta presión al final si el deporte que tú tienes delante ha sido tu pasión toda la vida pues piensas jolín que suerte tengo primero de estar en los juegos olímpicos que era mi sueño y ya lo he conseguido y segundo encima con el baloncesto que es el deporte que me ha dado muchas cosas en mi vida no solo ahora profesionalmente sino que me entendió el trabajo en equipo me hizo entender también la disciplina el orden el tener compromiso con otra gente al no ser un deporte individual todo eso luego te sirve para la vida para otras cosas para trabajar así que estoy muy agradecida al baloncesto en todo por lo dicho Sonia gracias y suerte en China gracias hasta la vista